Pachatix Bienvenidos a Pachatix, un programa donde puedes aprender acerca de los servicios que ofrece la ATSIP, además de informarte sobre las novedades tecnológicas. Hoy te explicaremos los requisitos y beneficios del certificado para firma digital. En el espacio de Cuidemos a la Madre Tierra, nos trasladaremos hasta la comunidad de Santa Ana, ubicada a 10 kilómetros del municipio de Copacabana, donde el vicepresidente de Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata David Choquehuanca, lideró el inicio de las actividades destinadas a conmemorar el Día Mundial del Agua, el pasado marzo. En Cultura Tecnológica, entrevistamos al gerente general Huawei Bolivia, Seo Shaodun, quien nos dio a conocer el trabajo que realizan en el país. Ahora te presentamos un resumen de la gala de la primera versión del Premio Nacional a la Innovación Tecnológica, donde la vicepresidencia del Estado, a través de la ATSIP, reconoció a entidades públicas y privadas. ¡Acompáñanos! Hablemos de tecnología La firma digital sirve para optimizar nuestros procesos y servicios, Transparenzar nuestras instituciones y dejar de lado la corrupción, porque evita el contacto físico de los operadores del servicio con los usuarios. Hoy, nos hemos reunido para premiar aquellas instituciones y empresas que han entendido que el uso de las tecnologías de la información y comunicación es una herramienta para el desarrollo de sus servicios y que sin la ocupación de estas, podrían cerrar sus actividades o correr el riesgo de quedarse obsoletas. Por eso, hoy, reconocemos públicamente la constancia, innovación y desarrollo y premiamos el tiempo, el esfuerzo, la inversión que realizan las empresas e instituciones en favor de los usuarios y de los ciudadanos de a pie. Que estos jóvenes profesionales pierdan el miedo, que sean arriesgados, que despierten su creatividad. Si no alimentamos la rebeldía de nuestros jóvenes profesionales, no va a haber creatividad. Y si no hay creatividad, no hay innovación tecnológica. Y la implementación de estos programas, de esta tecnología, nos va a ayudar a transparentar nuestras actividades, la gestión pública, la aplicación de la tecnología, tiene que ser para vivir en armonía, no solamente entre los seres humanos, sino para vivir en armonía con la naturaleza, para una vida amigable con el medio ambiente. Hemos visto cómo se reducen los, no solamente se reducen los tiempos, sino cómo se reduce el uso del papel. También es una invitación, esta premiación es una invitación a otras instituciones, tanto privadas como públicas, para facilitar nuestro trabajo. La tecnología tiene que ser amigable con el medio ambiente, la tecnología nos tiene que servir a nosotros para vivir en armonía con la naturaleza. Lo dice nuestra Constitución, lo que nosotros buscamos es el vivir bien. A la convocatoria se presentaron 44 proyectos, de los cuales 10 fueron premiados. Te presentamos a los ganadores de ambas categorías, tanto del sector público y privado. Primera categoría, desarrollo e innovación de aplicaciones web con dominio.bo. Un cordial saludo a todas las personas que mediante las redes sociales siguen el desarrollo de Pachatix, una iniciativa de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, que informa sobre avances tecnológicos. El 19 de abril, la ATSIP premió mejores proyectos de innovación tecnológica del sector público y privado. El Ministerio Público participó en el concurso, y nos sentimos honrados por haber sido elegidos ganadores del primer puesto en la subcategoría de dominios.bo, con el proyecto Sistema Justicia Libre, una herramienta de modernización tecnológica para el acceso a la justicia penal. Este premio otorgado por ATSIP es una respuesta al esfuerzo del equipo profesional del Ministerio Público. Es un incentivo que nos alienta a seguir mejorando y consolidando nuestro trabajo y acercar a la población a un servicio con celeridad, transparencia, bajo la política Cero Papel. El ganador en la categoría Desarrollo e Innovación de Aplicaciones y Sistema Web Condominio.bo del sector privado es Central de Emergencias Nueva Esperanza Hospital Agramón. Recibir este premio nos ayuda a seguir innovando, a seguir apostando por Bolivia, por seguir utilizando la tecnología a nuestro favor, pero en beneficio de la población. Quiero destacar el trabajo que ha hecho ATSIP con este premio. Creo que esto nos ayuda, de alguna manera, a cualificar los trabajos de desarrollo que se hacen en Bolivia. Y este premio significa mucho para nosotros porque nos incentiva a seguir trabajando, seguir esforzándonos y buscando nuevas maneras para brindar el acceso a la información a la gente. Segunda categoría, Innovación Tecnológica a través del desarrollo de sistemas con firma digital. En primer lugar, Ministerio de Relaciones Exteriores, Proyecto Sistema de Apostilla Digital del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gestión 2021. Felicidades al proyecto ganador. Invitamos a nuestro ministro para que pueda recibir el premio de las manos de nuestro humano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia que entrega este premio al primer lugar. Fuerte los aplausos. El tercer lugar es para la Cámara de Comercio con su proyecto Sistema de Votación en Línea con Tecnología Blockchains y firma digital CYB. Queremos agradecer a este premio que nos significa a nosotros, sobre todo al personal de la institución que ha trabajado en este desarrollo un incentivo muy importante. Este es un tema que realmente consideramos a ASIP como una precursora en este aspecto y que el apoyo que está dando a este tipo de desarrollo de proyectos tan importantes hace que las instituciones empiecen a entrar dentro de la tecnología que en el futuro servirá para que muchas empresas tengan un desarrollo tecnológico adecuado en cada empresa y les sirva para su progreso en el futuro. Muchas gracias. El uso de la firma digital acelera los procesos, te permite ahorrar tiempo y contribuyes al cuidado de la madre tierra con la disminución del uso de papel. ¿Quieres saber más? Te invitamos a ver la siguiente nota. Nuestros servicios La firma digital es la alternativa que tenemos a la firma autógrafa a la que todos estamos acostumbrados en los documentos físicos pero que en este caso le da toda la habilidad jurídica probatoria en los documentos digitales mismos que se pueden transmitir a través de medios electrónicos acortando distancias y facilitando el cierre de ciertos contratos y demás que se pueden dar entre partes. El funcionamiento de la firma digital se lo realiza gracias a la criptografía de clave pública a través de la cual se garantiza que solamente el titular de la firma digital podrá firmar a su nombre y además que un documento firmado digitalmente no podrá ser modificado sin invalidar la validez jurídica de la firma digital. Adicionalmente la validación de la identidad de la persona se lo podrá realizar gracias al certificado de clave pública emitido por una entidad certificadora autorizada que es la responsable de validar la identidad de la persona que en este caso se encuentra firmando el documento. Todo este proceso se lo realiza gracias a los certificados X-509 que son los que se emiten a través de la entidad certificadora pública. Los beneficios de la firma digital son que nos permite acortar distancias gracias a la posibilidad de enviar los documentos vía mecanismos electrónicos como el correo electrónico que me permite firmar un documento entre partes que están en diferentes lugares geográficos y gracias a la transferencia inmediata se lo puede firmar el documento prácticamente de forma instantánea. Adicionalmente nos permite reducir el uso de almacenes que anteriormente nos obligaban a alquilar o utilizar para guardar los documentos físicos y que en esta oportunidad gracias a la firma digital podemos reemplazarlos por servidores con gran capacidad de almacenamiento que nos permiten el almacenamiento por mayor cantidad de tiempo y mayor cantidad de documentos también en este caso. Esta gestión Huawei cumplirá 15 años de trabajo en el país coadyuvando en la mejora del ecosistema de las TICS. Shoudun gerente general Huawei Bolivia nos dará mayores detalles. Cultura tecnológica en el país se nos permite promover en la cifra lo que no se puede tener en orden en la cifra hay un alto que en el país que está y el grupo de las instituciones y el grupo de las instituciones y el grupo de las instituciones. En el caso de todo el mundo, Gracias por ver el video. El presidente de Estado, Gilata David Choquehuanca, reflexionó sobre la importancia que tiene para el mundo agotar esfuerzos en busca de preservar el líquido elemento y pidió a los bolivianos luchar contra la contaminación. Cuidemos a la madre tierra. Hoy hemos venido a hablar, a dialogar con nuestra Cotamama. También nos han permitido en nuestros yatires dialogar con nuestro abuelo Fuego. Si nuestros nevados desaparecen, hermanos, ya no va a haber agua. Las aguas vienen de nuestras montañas. Si los glaciares desaparecen, no va a haber vida. Por eso es importante cuidar nuestra Cotamama, cuidar el agua, sanar el agua, cuidar nuestras montañas. Pero no solo estamos para defender a nuestros pueblos, a los aymaras, a los quechuas. Estamos para defender, hermanos, a nuestros ríos, a nuestra Pachamama. Hemos venido aquí para cargarnos de energía. La Gotiticaca, hermanos, es un centro energético del planeta. Quiero agradecer a nuestro Tataínti, a nuestra Mamaquilla, a nuestros ancestros. ¡Hallaya Cotazohana! ¡Hallaya Imar Marca! Concluimos Pachatix. Aquí te dejamos nuestros números de contacto y redes sociales. Te esperamos en el próximo programa. Pachatix.